Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 21 De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Eb-Ziba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho a Cap, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó desde el ánimo de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes que él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retinirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acaba, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo, y el pecado que cometió. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De veintidós años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesu-Lemet, hija de Arush, de Jodba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso al pueblo de la tierra por rey en su lugar, a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Segundo libro de los reyes, capítulo 22 Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gerida, hija de Adahía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey Azafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, Ve al sumo sacerdote Ilesías, y dile, que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces, dijo el sumo sacerdote Ilesías al escriba Zafán, He aliado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Ilesías dio el libro a Zafán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, Tus siervos han recogido el dinero que se alió en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo, El sacerdote Ilesías me ha dado un libro, y lo leyó Zafán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Ilesías, a Aicam, hijo de Zafán, a Akebor, hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha aliado. Porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Ilesías, y a Aicam, Akebor, Zafán y a Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, guarda de la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, He aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey, la respuesta. Segundo libro de los reyes, Capítulo 23 Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyendo los celios, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el. Y quitó a los sacerdotes y dólatras que habían puesto a los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del Zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Y hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Inom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloco. Quitó también los cabalios que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec-Eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acás, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de Helios de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Beth-el y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había enunciado esto. Después dijo, ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Beth-el. Y él dijo, Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados los huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Beth-el. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, Haced la pasco a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los dieciocho años del rey Josías fue hecha aquella pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová También quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías Pero aquel así que le vio lo mató en Mejido y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Mejido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás hijo de Josías y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De veintitrés años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén El nombre de su madre fue Amutal hija de Jeremías de Libna y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho y lo puso preso Faraón Necao en Ribla en la provincia de Amat para que no reinase en Jerusalén e impuso sobre la tierra una multa de cien talentos de plata y uno de oro Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim hijo de Josías en lugar de Josías su padre y le cambió el nombre por el de Joacim y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón Necao De veinticinco años era Joacim cuando comenzó a reinar y once años reinó en Jerusalén El nombre de su madre fue Cebuda hija de Pedayas de Ruma e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho Segundo libro de los reyes capítulo 24 En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor rey de Babilonia Joacim vino a ser su siervo por tres años pero luego volvió y se rebeló contra él pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos tropas de sirios tropas de moabitas y tropas de amonitas los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo asimismo por la sangre inocente que derramó pues llenó a Jerusalén de sangre inocente Jehová por tanto no quiso perdonar los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquim su hijo y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates de dieciocho años era Joaquim cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses el nombre de su madre fue Neusta hija de el Natán de Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor rey de Babilonia y la ciudad fue sitiada vino también Nabucodonosor rey de Babilonia contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada entonces salió Joaquim rey de Judá al rey de Babilonia él y su madre sus siervos sus príncipes y sus oficiales y lo prendió al rey de Babilonia en el octavo año de su reinado y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón rey de Israel en la casa de Jehová como Jehová había dicho y llevó en cautiverio a toda Jerusalén a todos los príncipes y a todos los hombres valientes hasta diez mil cautivos y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín a la madre del rey a las mujeres del rey a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia y todos los hombres de guerra que fueron siete mil y a los artesanos y herreros que fueron mil y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío y le cambió el nombre por el de Sedequías de veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén once años el nombre de su madre fue Amutal hija de Jeremías de Libna e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joasín vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia y Sedequías se reveló contra el rey de Babilonia Segundo libro de los reyes capítulo 25 Aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo a los diez días del mes que Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor y estuvo en la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías a los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra abierta ya una brecha en el muro de la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey estando los calderos alrededor de la ciudad y el rey se fue por el camino de Arabá y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó habiendo sido dispersado todo su ejército preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia degolearon a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia en el mes quinto a los siete días del mes siendo el año diecinueve de Nabucodonosor rey de Babilonia vino a Jerusalén Nabu Saradán capitán de la guardia siervo del rey de Babilonia y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad y a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común los llevó cautivos Nabu Saradán capitán de la guardia más de los pobres de la tierra dejó Nabu Saradán capitán de la guardia para que labrasen las viñas y la tierra y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia llevaron también los caldeos las paletas las despabiladeras los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban incensarios cuencos los que de oro en oro y los que de plata en plata todo lo llevó el capitán de la guardia las dos columnas un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová no fue posible pesar todo esto la altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce la altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor todo de bronce e igual labor había en la otra columna con su red tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad estos tomó Nabuzaradán capitán de la guardia y los llevó a Ribla al rey de Babilonia y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla en tierra de Amad así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra y al pueblo que Nabucodonosor rey de Babilonia dejó en tierra de Judá puso por gobernador a Gedalías hijo de Aicam hijo de Zafán y oyendo todos los príncipes del ejército ellos y su gente que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías vinieron a él en Mispah Ismael hijo de Netanías Joanán hijo de Carea Seraías hijo de Tanumet Netofatita y Jaazanías hijo de Unmaacateo ellos con los suyos entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo no temáis de ser siervos de los caldeos habitad en la tierra y servida al rey de Babilonia y os irá bien mas en el mes séptimo vino Ismael hijo de Netanías hijo de Elisama de la estirpe real y con él diez varones e hirieron a Gedalías y murió y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mispah y levantándose todo el pueblo desde el menor hasta el mayor con los capitanes del ejército se fueron a Egipto por temor de los caldeos Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín rey de Judá en el mes duodécimo a los 27 días del mes que Ebil Merodac rey de Babilonia en el primer año de su reinado libertó a Joaquín rey de Judá sacándolo de la cárcel y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida Salmo 146 Alaba oh alma mía a Jehová alabaré a Jehová en mi vida cantaré salmos a mi Dios mientras viva no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perece en sus pensamientos bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob cuya esperanza está en Jehová su Dios el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna reinará Jehová para siempre tu Dios oh Sion de generación en generación aleluya Salmo 147 alabada ajá porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios porque suave y hermosa es la alabanza Jehová edifica a Jerusalén a los desterrados de Israel recogerá él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas y cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra cantad a Jehová con alabanza cantad con arpa a nuestro Dios Él es quien cubre de nubes los cielos el que prepara la lluvia para la tierra el que hace a los montes producir hierba Él da a las bestias su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia alaba a Jehová Jerusalén alaba a tu Dios oh Sion porque fortificó los cerrojos de tus puertas bendijo a tus hijos dentro de ti Él da en tu territorio la paz te hará saciar con lo mejor del trigo Él envía su palabra a la tierra velozmente corre su palabra da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza echa su hielo como pedazos ante su frío ¿quién resistirá? enviará su palabra y los derretirá soplará su viento y fluirán las aguas ha manifestado sus palabras a Jacob sus estatutos y sus juicios a Israel no ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron aleluya salmo 148 alabada a Jehová desde los cielos alabadle en las alturas alabadle vosotros todos sus ángeles alabadle vosotros todos sus ejércitos alabadle sol y luna alabadle vosotros todas lucientes estrellas alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados los hizo ser eternamente y para siempre les puso ley que no será quebrantada alabad a Jehová desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos el fuego y el granizo la nieve y el vapor el viento de tempestad que ejecuta su palabra los montes y todos los collados el árbol de fruto y todos los cedros la bestia y todo animal reptiles y volátiles los reyes de la tierra y todos los pueblos los príncipes y todos los jueces de la tierra los jóvenes y también las doncelias los ancianos y los niños alaben el nombre de Jehová porque sólo su nombre es enaltecido su gloria es sobre tierra y cielos él ha exaltado el poderío de su pueblo alabenle todos sus santos los hijos de Israel el pueblo a él es cercano aleluya salmo 149 cantada a Jehová cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos alegrese Israel en su hacedor los hijos de Sion se gocen en su rey alaben su nombre con danza con pandero y arpa a él le canten porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigar entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos aleluya salmo número 150 alabad a Dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabadle a son de bocina alabadle con salterio y arpa alabadle con pandero y danza alabadle con cuerdas y flautas alabadle con címbalos resonantes alabadle con címbalos de júbilo todo lo que respira alabe ajá aleluya proverbios capítulo 31 palabras del rey Lemuel la profecía con que le enseñó su madre qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes no es de los reyes o Lemuel no es de los reyes beber vino ni de los príncipes la sidra no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos abre tu boca juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso mujer virtuosa quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas y vende y da cintas al mercader fuerza y honor son su vestidura y se puede venir abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan de balde se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos